Vaya de Algeciras, caramares por el aire, caramares del amor Tony estaba pescando y se estaba enamorando Una especie submarina subió Eres el hombre más pobre que te ha vivido Oh, 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 oh No se levanta de discusión Oh, 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 oh No se levanta de discusión Oh, 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 oh No se levanta de discusión Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.